Uno de los operativos lo ejecutó la unidad interagencial en la comuna de Chanduy, provincia de Santa Elena, donde los agentes policiales en coordinación con la fiscalía allanaron un domicilio que tenía como fachada una mecánica. El inmueble era utilizado como una especie de guarida de delincuentes, donde la policía encontró dos armas de fuego, dos alimentadoras, 208 cartuchos de diferente calibre, miles de dosis de droga, entre cocaína y heroína, cinco tacos de dinamita, dos mechas detonantes, computadoras, teléfonos, una motocicleta, entre otras evidencias. También encontraron banderas, gorras e insignias de una banda narcoterrorista. Ocho personas fueron detenidas durante el operativo, entre ellos una mujer de nacionalidad venezolana. De los varones, dos ya registraban antecedentes penales por diversos delitos. Otro operativo lo ejecutaron en el sector de Paraíso de la Flor, en el noroeste de Guayaquil, donde fueron capturados cuatro sujetos, uno de ellos con antecedentes penales. En poder de los sospechosos, los agentes encontraron un arma de fuego, 55 cartuchos, dinero en efectivo, dos bloques de marihuana, una funda de cocaína, entre otras evidencias con las que fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Leonardo Flores Graña Consideración る Är D La 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 Ris La 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 La